Bueno, sí, la verdad que logramos el objetivo, que era estar en la final. Ellos consiguieron un resultado positivo acá en Florida, un 1-1 que lo dejaba clasificado a ellos, pero nosotros salimos a ganar como todos los partidos y bueno, conseguimos un gol que nos dejó en igual de condiciones y después conseguimos otro que se les puso cuesta arriba a ellos porque tenían que hacer dos. Fue cambiante el partido de anoche, Rodrigo, porque comenzó bien el equipo jugando como uno lo ha acostumbrado a ver y después San José otra vez lo llevó al mismo partido del otro día, con mucha marca y no salían las cosas como ustedes querían. Sí, lo bueno que tuvimos nosotros es que conseguimos ese gol que fue más o menos el mismo que nos hicieron ellos acá en Florida y bueno, después yo creo que ellos encontraron el juego que ellos tienen, que son buenos y todo, pero bueno, como ya te dije, creo que pegamos los momentos justos. Un momento bárbaro de un compañero como Ronaldo, ustedes lo tratan de asistir, en tu caso yendo por afuera, pero bueno, da tranquilidad también saber que un compañero está muy dulce y tranquiliza al equipo. Sí, la verdad que creo que es el momento de él, el momento que está en su punto máximo de juego y bueno, creo que nos puede seguir dando alegría y además un muy buen compañero. Flores ya lo conocemos, se le ganó bien aquí en un partido algo extraño, allá con un poco de rotación, la victoria fue ellos, ¿cómo ves esas finales? Y creo que va a ser una final pareja acá y allá, pero creo que nosotros, yo tengo fe en mí y en mis compañeros de que vamos a poder lograr el campeonato. Muchas gracias. Gracias a ustedes.